Hey, what up guys gente, como estén, sean bienvenidos a otro video de Secretos de Shinoverse 2 Esta sección que les fascina tanto como a mi y que cada vez es más difícil de hacer ya que los secretos no abundan en este juego Pero me han enviado varios de ustedes la mayoría de los secretos que están a punto de ver Por eso quiero agradecer especialmente a Moni, Hiken, Nogoi, Siegfeld, Roy, Aelius, Ryota y Joaquin Uno Ya con la acreditación dada vamos a darle con el video Al transformarnos en Super Saiyajin usando el chaleco de hogueta de Dragon Ball Z El mismo lucirá como el de hogueta de Dragon Ball Super Esto tiene lógica ya que a fin de cuentas es la misma prenda pero nos hace ver lo flojo que llega a ser Bandai Vendiendo el mismo traje con una ligera variación de color En la zona de Namek hay un personaje llamado Nimaga El mismo antes se llamaba Maniga que puede no tener nada de raro en español pero en inglés con su pronunciación sonaba como un término despectivo contra los negros La razón del cambio es evidente Hogueta base de Zeta existe dentro del juego, es posible encontrar esto gracias a los archivos del juego Por otro lado esto lo suma al contenido eliminado o descartado de Shinoverse 2 junto con otros que ya he mostrado en esta misma sección La peluca de Vegeta Super Saiyajin Blue y la de Mister Satan cambian el estilo de las antenitas de los Namekusei Jin al estilo clásico de Piccolo Al transformarse en un Super Saiyajin normal God Blue o Blue Evolution La playera de Belzebu cambia de negro a blanco El motivo de esto es desconocido, también se desconoce porque ocurre exclusivamente con transformaciones exclusivas de los Saiyajin Sin embargo ahí está el dato El Ultra Instinto puede usar su parry contra el ataque de Cell Max Siendo de las pocas habilidades capaces de salvarte de este ataque La ropa de Oolong y la de Tapión son de las más exclusivas del juego Ya que pertenecen a raids que casi nunca vuelven al juego Literalmente tardándose años en volver Y no se pueden conseguir por ningún otro medio evidentemente Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de Youtube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord Oficial de la Academia de Rascali El letrero de la arena del torneo mundial y ambas obrillas tienen una física única Ya que se tambalean con las ráfagas de ki predeterminadas Pero no reaccionan a ráfagas poderosas u otros movimientos Y tampoco pueden ser destruidas Siendo el único elemento en un mapa capaz de hacer esto El giro de Filocarmacy puede anular los ataques especiales de los jefes de raid Esos que son como cuchillitos Sin embargo no he podido demostrarlo en este gameplay Pero si pones a un enemigo en la esquina del mapa Puedes trabarlo con su giro Llegando incluso a realizar un combo Z de tanto chingadazo La animación de golpe de espalda de Goku y Jiren Es un reciclado del golpe de espalda de Gogeta fase 4 La prueba de esto yace en que tanto Jiren como Goku Ultra Instinto sonríen al igual que Gogeta Algo que es propio de la personalidad de él pero no de Goku o de Jiren Los símbolos o títulos se consiguen en los torneos En estos tienes que estar muy arriba hablando de puntuación Dependiendo de la temática te darán el logo correspondiente Todos los títulos que están al lado de tu nombre en el juego pueden ser El de Super, el de Zeta, el de GT, el de Time Patrol, el de Majin El de Capsule Corporation, el de Timebreaker, el de Majin El de la Patrulla Roja, el de la Escuela Tortuga, el de las Forces Ginyu y el de Piccolo Embate de poder cambia de color dependiendo que transformación tengas en uso en ese momento Esto aplica en todas las transformaciones y con todas las razas Una vez más muchísimas gracias a todos a todos los que mandaron sus secretos Y ayudaron para poder hacer otro capítulo de esta bonita sección Así como un agradecimiento eterno a todos y cada uno de los miembros del canal Que espero haberlos puesto en esta zona ya que el ending la estoy haciendo sin ver nada Pero espero haberlos puesto aquí directamente de fondo Que se vean ahí cada uno de los 200 y cacho de miembros que somos en el canal De verdad muchísimas gracias a todos los miembros del canal Espero gente se siga uniendo al canal Recuerden que ustedes pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Y sin más espero este video les haya gustado, les haya entretenido Sin más yo soy Rascali y nos vemos a la próxima